¡Ah! Otra vez, vamos, yo no tendría que hacer esto, ¿ok? No tendría que hacer esto porque no, no, no es mi comportamiento, no, no, no es mi forma de... ...de proceder, sí, 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 esa es la palabra, no es mi forma de proceder. Comportamiento, reacción, interacción, procedimiento, nos quedamos con el procedimiento. No es mi forma de proceder, ¿ok? Yo no reacciono a los comentarios, a las respuestas, a las reacciones de mis videos. Yo adoro YouTube, a mí me encanta YouTube, ¿ok? Me encanta YouTube. YouTube, me encanta porque desplazó a la televisión, desplazó a la prensa escrita, desplazó a la radio, que me encanta la radio también. Este... desplazó a todos estos medios de comunicación, ¿ok? Este... y por eso me gusta YouTube, me encanta YouTube, yo soy un apasionado de YouTube. Este... yo trabajo como todos ustedes, soy empleado. Pero cuando llego a casa, este... si no me como una película de Netflix, este... Yo me puedo tragar dos, tres horas fácil en YouTube, bueno, no tengo mucho tiempo para eso, pero... Me puedo tragar fácilmente hora y media, ¿ok? Porque me encanta YouTube, me apasiona, me apasiona. Y la gente me dice, Miguel, podrías tener un canal de la puta madre, podrías hacer esto, lo otro. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Pero a mí no me interesa, lo mío es contenido, lo mío es contenido. Yo no edito, ¿ok? Yo no edito, yo no me preocupo por el tema de la luz. Yo no... yo no pongo thumbnails. Thumbnails. Ese es el ABC, loco. Es el ABC del youtubero, ¿ok? Es el ABC, es el ABC. Yo ni siquiera eso hago. Porque no me interesa, lo mío es contenido. Si estás acá, estás por el contenido, ¿ok? Pero tengo que reaccionar. Tengo que reaccionar a un video que ya casi cumple un mes. Entonces, en 48 horas cumple un mes. No me queda otra que reaccionar. Porque podría decir que no me importa, ¿ok? Podría decir, vamos, que no me importa. Y quizás mi espíritu de ventas, soy una persona que va directamente al cierre. Voy directamente al resultado. Lamentablemente somos así, toda la gente de ventas somos así. No vamos a cambiar. Pero tengo que aceptar que me afecta. Me afecta porque soy un ser humano. Yo publiqué un video en donde comparaba, comparaba con un objetivo muy definido, ¿ok? Muy definido. La economía del hogar peruano con la economía del hogar argentina, con el objetivo de graficar el mal uso del dinero de la sociedad argentina, ¿no? Y por qué Argentina está destruida como país y va a seguir destruida. Y ese fue el objetivo del video. El video en ningún momento, por favor, por favor, pero por el amor de Dios, por el amor de Dios. Es que un poquito, un poquito de compasión, si se quiere. De compasión, misericordia. Pero un poquito, loco, no, no, es que no puedes. No, 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 loco. Un poquito, por lo menos un poquito, loco. No es posible, no es posible que un video que nada tenía que ver con el tema étnico terminó siendo la obsesión de todo un país, Perú. Es que eso fue todo lo que rescataron del video. El video no tenía nada que ver con ese tópico. Por el amor de Dios. Un poco de capacidad de análisis. O lo vistes el video. Y te quedaste ahí. Y te arrastraron los comentarios. E ingresaste y... ¡Uuuh! Este es un hijo de puta, este es un etocentrista, este es un xenofóbico, hijo de puta. Lo voy a reventar acá con un par de comentarios. Pero no tienes que ver el video, macho. No tienes que ver el video, men. Pero mira el video, mira el video. Y no tiene nada que ver con un puto tema etnocentrista. O xenofóbico. O de racismo. No tiene nada que ver. Pero absolutamente nada que ver. Es un tema que tiene que ver con la poca capacidad de las familias argentinas de administrar su dinero. Y la voracidad con la que votan por este partido. Que los tiene 70 años jodidos. Jodidos. Reventados, loco. Reventados. Completamente reventados. El país más rico de Sudamérica, junto a Venezuela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero es que los peruanos no tienen capacidad de análisis. Es que no tenía nada que ver con ustedes. Este es un video que no tenía nada que ver con ustedes. Pero un carajo. No tenía nada que ver. ¿Qué mierda se agarran? De un tópico étnico que no tiene nada que ver con ustedes. Una pequeña comparación donde sí, debo reconocer. Y estamos totalmente de acuerdo. Me olvidé de mencionar que efectivamente Perú tiene una gran ascendencia oriental asiática. De casi un 10%. No como otros países que sí tienen una gran afluencia coreana. Perú más que todo tiene una gran afluencia china y japonesa. Donde incluso ha habido un presidente de ascendencia japonesa. Por lo menos en dos gobiernos legítimos. Disculpen ese pequeño detalle que nada tiene que ver con el video. El video apunta estrictamente a otro objetivo. Ahora bien. Ya que les llamó tanto la atención el tema étnico. Veo que toca muchas fibras en el Perú. Este, veo que es un tema picante. ¿Ok? Este. Yo soy una persona de ventas. Ojo, ¿eh? Yo soy una persona de ventas. Y nosotros cuando vemos que un producto se mueve. En inglés se dice we double down. Le metemos más. Pero no es lo mío, loco. No es lo mío. Porque acá la gente entra. Entra para pasar un buen momento. YouTube. Hay tres opciones para ingresar a YouTube. La primera es por entretenimiento. Ingresas a YouTube por entretenimiento. La segunda. Sí, te quieres formar. Instruirte. Capacitarte en algún tema. Un tópico. Y la tercera. La tercera. Entras a huevear. Hacerte una paja. ¿Ok? Son tres opciones. Tres opciones. Pero sin embargo lo que llamó la atención de este video a los peruanos. Fue el tema de la comparación entre las dos etnias. Que nada tenía que ver. Nada tenía que ver con el objetivo del video. El meollo del asunto. Nada tenía que ver. Es que viste el video hasta el final, loco. Para escribir todas esas barbaridades. Yo tengo familia, macho. Yo tengo familia. Pero, pero, ¿cuál has leído? Las barbaridades que has escrito, loco. Pero las leíste. Sí, yo soy una persona de ventas. Podría decir, me importa un huevo. Pero no, loco. No, no, no. Yo tengo un corazoncito también. Soy gente, macho. Cuando vas a un cementerio te das cuenta que eres gente porque estás enterrado. Estás enterrado. Tu familia está enterrada. Y ahí te das cuenta. Que eres un ser humano, loco. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Por el amor de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó, macho? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? En Hispanoamérica hay cuatro países indígenas. México, Guatemala, Perú y Bolivia. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de ser un país indígena? ¿Cuál es el problema? ¡Qué mierda! México desciende del Imperio Azteca. Perú del Imperio Incaico. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es tan malo ser indígena? ¿Es tan malo ser un país indígena? Me olvidé de mencionar. El Perú tiene dos fracciones, ¿ok? Dos fracciones indígenas. Hay un indígena del Amazonas, que es diferente al indígena de la sierra, ¿ok? Son dos indígenas diferentes. El indígena del Imperio Incaico es más que todo el indígena de la sierra de los Andes, ¿ok? Pero me olvidé de mencionar ese factor, que hace muy rica la cultura del Perú. Muy rica. Un país con mucha diversidad. Pero es un país indígena. Es un país indígena. Como Bolivia, como Guatemala, como México. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, loco? ¿Cuál es el problema? ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Cuál es el problema, loco? ¿Qué pasó? ¡Se acaba el mundo, macho! ¡Se acaba el mundo! ¡Se acaba el mundo! ¿Qué pasó, loco? ¿Qué cambia en tu vida, macho? Ya quisieran otros países tener la diversidad que tiene Perú. Ya quisieran. Ya quisieran. Tantos escritores. Tantos escritores. Tantos escritores. Tantos escritores. Es un país indígena. ¿Cuál es el problema? Ninguno. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Por lo menos Perú se reconoce un país indígena. En todo caso, el problema lo tiene Chile. Chile siendo un país mestizo. Chile no es un país indígena. Es un país mestizo. El chileno cuando se ve un espejo, se ve cocajian. Se ve escandinavo. El chileno se mira un espejo y se ve escandinavo. Península escandinava. Se ve sueco. Se ve noruego. Se ve finlandés. Es un país mestizo. Chile es un país mestizo. Mestizo. La Argentina es un país cocajian. Tiene un 10, 15% de mestizaje. Pero es un país cocajian. Pero no Chile. El problema lo tiene el chileno. No el peruano. Por lo menos Bolivia no se mete en este tema. Bolivia sabe que es un país indígena. El problema lo tiene el chileno. Hay una disociación. Hay una distorsión de la figura. Se ve al espejo y se ve yanqui. Se ve rubio. No, loco. No, no, no. Ahí tienen un problema. El chileno tiene un problema. No el peruano. No el boliviano. No el guatemalteco. No el mexicano. Esos son cuatro países indígenas. ¿Cuál es el problema? El problema es si tú tienes una distorsión. Distorsión de la imagen. ¿Qué es el caso del chileno? Un problema muy serio, ojo, eh. Muy serio. Muy, muy serio. Muy serio. Verte en el espejo y verte sueco, macho. Ven, loco. Por favor, ven. Un poquito más de... Es que no, loco. No, no. Todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Todo en la vida tiene un límite. No tendría que responder. No tendría que responder. No tendría que responder. No tendría que responder. Pero lo hago. Lo hago porque los insultos son agraviantes. Hay insultos incluso que ya vienen con alevosía. ¿Ok? Son difamadores. Y llega un momento en que uno dice... Puta madre. Puta madre. Esta gente se está entreteniendo. La están pasando bien. ¿Para qué mierda suben a mi canal? ¿Para qué ven mis videos? Porque yo tengo todas las estadísticas. Yo no soy ningún idiota. Yo vengo del trabajo y veo las estadísticas. No soy una persona de ventas. Me tengo que dedicar a las estadísticas. Yo tengo que ver las estadísticas. Pero me sorprende la poca capacidad de análisis de los peruanos que han visto mis videos. Me sorprende. ¿Qué tal pobreza? Pobreza. Pobreza de análisis. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que lo único que recojas de un video que no tenía nada que ver con el tema étnico? Nada que ver. Absolutamente nada que ver. Terminó siendo un video de corte racista, endocentrista, xenofóbico. No tenía nada que ver con esos tópicos. Absolutamente nada que ver. Loco, por favor. Tómate, tómate. Yo sé que tiene publicidad. Pero tómate por lo menos. Abre un espacio y diga. Voy a ver el video. Vamos a ver de qué se trata. No estés repitiendo las pelotudeces que escriben los demás. ¿Te pones a escribir? Boludez y media, loco. Pero es que por el amor de Dios, macho. Es que tienes que tener un poquito, un poquito de dignidad. Dignidad, dignidad, ten dignidad. No voy a escribir la mierda que ha escrito este animal. Voy a ver el video. Voy a ver de qué se trata. A ver, a ver, este otro animal, Miguel, que está hablando estupidez y media, ¿ok? Vamos a ver qué cosa es lo que dice. Vamos a ver qué cosa es lo que dice. ¿Quieres que te hable de matemáticas? No puedes tener el estilo de vida que yo tengo y ser un imbécil. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Le estoy hablando a gente de JP Morgan, de Morgan Stanley, ¿ok? Le estoy hablando a gente de Schwab. Le estoy hablando a gente del Bank of America, de Chase. Le estoy hablando a gente pesada. Le estoy hablando a gente de Nabisco, ¿ok? Le estoy hablando a gente de PepsiCo. Le estoy hablando a gente pesada, de Boeing. Le estoy hablando a gente pesada. No puede ser un imbécil tener el nivel de vida que yo tengo No puede ser un imbécil No puede ser un imbécil y leer toda la última filosofía contemporánea Leer a todos los clásicos americanos No puede ser un imbécil No, no, no Yo de imbécil no tengo un pelo Me hago el idiota, que es diferente Pero no tengo un pelo Me hago el idiota para saber quién eres tú Yo quiero saber quién eres tú Y por eso me hago el idiota Porque quiero saber quién eres tú Yo lo que vi fue una muy, muy, muy pobre capacidad de análisis Pobrísima Vergüenza, vergüenza Yo espero que la gente que haya comentado No tenga facultad encima Eso es lo que espero Porque si fuiste a la facultad no puedes escribir esas barbaridades Si no viste el video No tiene nada que ver, nada que ver, nada que ver Con un tema étnico Pero por el amor de Dios Por el amor... Es que nada que ver, nada que ver Con nada que ver ¿Qué mierda vistes en el video? Vergüenza te debería dar Vergüenza No le digas a nadie, loco Yo vi este video y escribí esta barbaridad Sin ver el video Sin ver el video Sin ver el video Sin ver el video Eso es todo Eso es todo Mejor no hablar de ciertas cosas Vamos que los dejo Chau chau South Detroit Sorry ��